Juntos descubrimos el lugar que siempre soñamos. Te acompaño día a día en tu mundo lleno de sonrisas y carcajadas. No imaginas que con cada paso que das, marcas cada uno de los míos. Me encantaría que nuestra complicidad nunca terminara. Que tu luz siempre ilumine mis días. Sé que algún día volarás. Aún así, sin palabras, me lo dices todo. Y sabes, yo también conservaré esos momentos para siempre. Gracias. Gracias.